Estamos llegando al Auditorio Nacional, uno de los más reconocidos en los espectáculos en México. Fue inaugurado en 1957 y remodelado en 1989 para lucir tal y como se encuentra ahora. Tiene capacidad para 10.000 espectadores y es anfitrión de numerosos eventos nacionales e internacionales. En la estrenada del Auditorio, podemos abrir acá, otorgado por Corea durante los sueldos olímpicos en México. A lo largo del paseo de la reforma, podemos observar durante todo el año diversas exposiciones itinerantes colocadas en el camellón o en la reja que rodea el bosque. equivocación de었다 y que razonan efectivamente el bienabanica. Navidad La primera zona es una buena general en la escala de Richter, en la unidad hostica Canal En los años 90 fue mejorada. Hoy en día es uno de los lugares más bohemios y concurridos de la ciudad. Y sé como el ángel. Fue inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia de México y recordar el momento histórico que liberó al país en un grupo de los mayones. También le dicen a la nación que hoy conocemos. En sentido de que la figura representa una victoria alada, pero nosotros la conocemos como el ángel de la independencia. La columna mide 42 metros y nos llega a la victoria. En las esquinas de la base del monumento se encuentran cuatro escrituras comunes que representan la paz, la ley, la justicia y la guerra. Al interior del monumento. Parada Museo de Cera y Museo de Ripley. Histórico Fue fundada en 1898. A nuestra izquierda encontramos un monumento dedicado al distribuidor de América, Cristóbal Colón. Fue donada por el empresario Don Antonio Escandón y diseñada por Carlos Enrique Corriere. Desde el funcionamiento, es ya un monumento histórico de la Ciudad de México. A nuestra derecha encontramos la llamada Vestima de la Inflonación. Se realizó de esta forma porque justo así convergen los periódicos más importantes de México. Desde hace más de 400 años, forma parte del hermoso paisaje del centro histórico. Alameda Central. Museo Memoria y Tolerancia. Plaza Juárez. Pueblos. Pero de su visita a la ciudad. Gracias. Gracias.